En Hollow Knight hay muchas cosas que hacer, muchas zonas, caminos, enemigos, secretos y lo que más me gusta, los coleccionables. Es lo que tiene ser un diógenes de los videojuegos. No puedo dejar de jugar hasta haber borrado todos los puntitos del mapa y lo peor es que disfruto haciéndolo. Por eso es que completé The Witcher 3 dos veces al 100% incluyendo los DLCs. De todos los coleccionables que tiene Hollow Knight quiero hablar del que probablemente sea el más adorable de todos, las larvas cautivas. Estos bichitos verdes llamaron mi atención desde la primera vez que jugué a este videojuego. Es obvio que la única función que tienen es rescatarlas de su pequeña cárcel. Pero, ¿por qué hay que rescatarlas? ¿Por qué están encerradas en vasijas de cristal? ¿Es bueno rescatarlas o es malo? Lo único que tenía claro es que si vamos a esta ubicación de cruces olvidados después de rescatar a una larva perdida por el mapa, la podremos encontrar en esta sala bien feliz con las demás junto al padre larva, el cual nos recompensará por ayudar a volver a cada una de ellas. Es una muy buena manera de incitar al jugador a realizar esta tarea y a explorar en general el mapa. Cuando avancé en el juego un buen trozo, habiendo llegado a la zona de jardines de la reina, encontré la llave del amor junto a este cadáver de una coraza dandy, que así es como se llama este bicho, pero alterado en tamaño y supurando un líquido negro por sus ojos. Esta llave pertenece a una zona dentro de Ciudad de Lágrimas llamada Torre del Amor. El ansia por explorar que transmite este juego me obligó a ir allí cuando lo descubrí. Al entrar dentro de esta torre encontré a este hijo esperando para darme una buena paliza porque esta pelea me puso muy de los nervios así que me ganó bien fácil. Una vez derrotado me di cuenta que este boss hace una cosa única, se queda en esta posición agonizando o esperando algo. Si le golpeamos con el aguijón onírico, sacará tres diálogos de su mente. Un lugar seguro, para ti, y para ti, y para ti, debe salvarse. Amor mío, amor mío, protegido al fin. Me hizo pensar en dos cosas. Él encerró a estas larvas en jarras de cristal, lo que ya de por sí lo hace ser el malo, pero a la vez en sus diálogos dice protegido al fin. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Después de derrotarle, al avanzar un poco, podemos conseguir el mapa del coleccionista en un escritorio. Esto quiere decir que el coleccionista puede pensar y sentir. Por un lado, ha sido capaz de dibujar un mapa donde se encuentran todas las larvas repartidas por Hallownest. Pero, ¿por qué ha dibujado esto? Y por otro, según sus pensamientos, siente aprecio por las larvas a la par que las encierra. Aquí es donde ya toca indagar porque todo se está poniendo muy intenso. Para empezar, ¿qué es el coleccionista? En el Palacio Blanco hay una sala secreta escondida que tiene toda la pinta de ser una especie de taller según los objetos que hay en este lugar. Una de esas cosas es este molde. Su forma es exactamente igual a la figura del cuerpo del coleccionista y también a las carcasas reales que encontramos por esta zona. Ambos tienen una forma humanoide con cuatro brazos. Incluso si vemos a una carcasa real recién derrotada, podemos ver que su cuerpo es exactamente igual que el coleccionista. Si golpeamos el molde de este taller con el adijón onírico, podremos leer la palabra SERVIR. Esto quiere decir que las carcasas reales y el coleccionista son el mismo tipo de experimento creado por el rey pálido. Son soldados hechos, como dice en el molde, para servirle y cumplir sus órdenes. Pero el coleccionista tiene otro papel distinto al de ser un soldado. Son, además, criaturas hechas totalmente de vacío. Esto se sabe por la misma pelea que tenemos contra este boss. No recibimos ni una pizca de alma cuando lo golpeamos y también expulsa pequeñas ondas con partículas oscuras. Y ese es el motivo. Es puro vacío. Exactamente igual que los hermanos del caballero que habitan el abismo. La pregunta aquí es, si el rey pálido creó al coleccionista específicamente para capturar a las larvas, ¿cuál era realmente su objetivo? Volvamos con el padre larva un momento. Cuando rescatamos a todas las larvas esparcidas por el mapa, la recompensa que nos da al final es el amuleto elegía de la larva mosca. Ahora, si nos vamos de allí y volvemos un tiempo después, podemos ver esto. El padre larva ha engullido a todas las larvas que hemos rescatado. Todo nuestro esfuerzo para encontrarnos esta escena. Y bueno, por el geo y las cositas que nos regala también, claro. Si le golpeamos con el aijón onírico podemos leer, feliz, feliz, feliz. ¿Pero feliz por qué? Te los has comido. Aunque las larvitas parecen seguir vivas y además contentas estando dentro de su estómago. Escuchad. Cuando rescatamos a todas las larvas también recibimos el logro metamorfosis junto al amuleto elegía de la larva mosca. Según la explicación de Google, la metamorfosis es un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos. No solo hay cambios de tamaño y un aumento del número de células, sino que hay cambios de diferenciación celular. En la descripción de elegía de la larva mosca podemos leer. Contiene la gratitud de las larvas que pasarán a la siguiente etapa de sus vidas. Infunde a las armas una fuerza sagrada. Ojito con esto último de infunde a las armas con una fuerza sagrada. Por lo general todo lo que es sagrado está directamente relacionado con algo divino o con un culto que rodea a algo que es divino. El padre larva se está sacrificando a sí mismo entonces para ayudar a sus crías a evolucionar al siguiente paso de sus vidas. Si es así, ¿cuál es este siguiente paso en sus vidas? Sabiendo todo esto es difícil saber hacia dónde tirar para resolver el misterio que envuelve a las larvas, aunque hay una cosa a la que le sigo dando vueltas. Justo al lado del escritorio donde conseguimos el mapa del coleccionista, hay un hueco saltando hacia arriba en el que podemos colarnos y encontrar este altillo secreto. En él podemos ver esta figura dibujada en un mural. ¿Qué es esto? Según los archivos del juego, esto se llama Vitruvian Group, que hace referencia a esta imagen del hombre de Vitruvio, el cual explica más o menos que el objeto más perfecto de la naturaleza es el hombre. No parece haber una relación directa entre estas dos obras. Quizá solo sea un guiño que nos quiere hacer entender que las larvamoscas son el insecto perfecto por algún motivo. Quizá por aquello de una fuerza sagrada. Si contamos todos los puntos que hay dibujados en este mural, el resultado es 46. Y 46 son el número exacto de larvas que hay encerradas por el coleccionista y que debemos rescatar. Entonces esto quizá sea simplemente un mapa a través del cual el rey pálido indicó al coleccionista dónde debía esconder cada larva por Hallownest. Y después de hacerlo, el coleccionista dibujó su propio mapa para saber exactamente dónde estaban ubicadas. O quizá lo dibujó para que lo encontrase otro visitante de la Torre del Amor. Justo al bajar de esta habitación hay un cartel donde hay dibujadas instrucciones, probablemente del rey pálido, sobre cómo atrapar a estas larvas. O eso es lo que parece. De ser así, tendría cierto sentido. Si la intención del rey pálido era liberar a estas larvas en algún momento, esto tendría que ser realizado por una vasija capaz de cumplir la misión que todas las vasijas tienen al ser creadas, que es derrotar a Radiance. Y para poder realizar esta hazaña tan trabajosa, debemos llegar a ser capaces de poder movernos por todo Hallownest, ya sea por un motivo o por otro. Esta vasija incluso debía ser capaz de derrotar al mismo coleccionista y llegar a conseguir este mapa y las tres larvas que lo acompañan en el mismo pasillo. Ahora es cuando llega la parte de las especulaciones. Para empezar, el objetivo de encerrar a las larvas era evitar que evolucionasen o más bien posponer esta evolución a un momento más adecuado. Probablemente posponerlo. Si el objetivo hubiera sido evitarlo, el camino fácil habría sido directamente matarlas. ¿Cuál es entonces la siguiente evolución en sus vidas que va a ocurrir después de ser comidas por su propio padre? ¿Cuál es esta metamorfosis? Cosa que parece que le interesaba al rey que ocurriera, pero no aún. Ya que su idea era preservar estas larvas el mayor tiempo posible en este estado. Os voy a decir qué es lo que pienso de todo esto. Una de las muchas teorías que hay por ahí sobre las larvas dice que ellas son el paso anterior que hay antes de que se conviertan en polillas. Y esta es la que más me convence de todas, la verdad. Os explico por qué. Antes de que el rey pálido llegase a Hallownest, él todavía era un wyrm. No sé cuál sería su función mientras tanto, pero si se supone que todos los wyrms terminaron extinguiéndose con el tiempo, que va a ser que no, a él también le debió pasar algo. Pero sabemos que simplemente se transformó en lo que nosotros conocemos como el rey pálido. Y luego se posicionó como el monarca de Hallownest al crear este reino. Pero antes de que él llegara y antes de que Hallownest como tal existiera, las polillas y otras tribus de insectos ya estaban ahí. Y Destello gobernaba como total soberana de estas tierras sin nombre. Aunque los insectos eran puras bestias con libre albedrío e instinto salvaje, esto aún era vida al fin y al cabo. El rey llegó para dotarlos de mente y conciencia para permitirles ser más inteligentes con su mera presencia. Creó una civilización de la nada y dio mejores condiciones de vida a todos los insectos, provocando así que olvidaran a Destello por tener un nuevo dios al que adorar. Incluyendo a su propia tribu, creada por ella misma. Entonces, la polilla extremadamente cariñosa hizo lo suyo y bueno, ya sabéis lo que pasa. Lo que creo que ocurrió es que el rey se dio cuenta de que, aunque sus intenciones eran buenas, destrozó la vida de muchísimos insectos intentando ayudarles a ser algo que no son por naturaleza. Y provocó la ira de Radiance al entrar en los dominios de otro dios creando caos donde antes no lo había. La única solución para volver a dejar todo como estaba, o al menos intentarlo, sería crear a la vasija definitiva para conseguir vencer a Radiance de una vez por todas y encerrarla dentro de esta misma vasija. Además, el rey tendría que desaparecer. Hacer esto significa terminar con la tribu de las polillas, pero intentar arreglar los destrozos que provocó no puede ocurrir si destruye del todo a la especie que antiguamente gobernaba estas tierras de forma pacífica aunque salvaje. Por ello pienso que su plan era encerrar a estas larvas para que fueran incapaces de convertirse en polillas hasta que Radiance fuera eliminada del todo, evitando así que ella pudiera volver a tener más poder en el mundo físico a través de una de estas larvas transformadas en uno de los miembros de su tribu. Una vez eliminada la posible amenaza, permitir que las polillas vuelvan a existir para poder devolver a Hallownest a su antigua forma de gobierno sería una misión para la única vasija capaz de derrotar a Radiance, es decir, nosotros como jugadores siendo el caballero. Por lo tanto, esto era solo una posibilidad. La única función para la que el coleccionista existe es preservar a estas larvas en esta forma tanto tiempo como fuera posible hasta la llegada del caballero teniéndolas encerradas y alejadas de su padre, que es quien le serviría de capullo para poder avanzar a la siguiente etapa de su vida tal y como pone en el amuleto elegía de la larva mosca. O eso es lo que yo pienso. Todo esto suena a especulaciones, y sí, es verdad, pero descubrí algo hace poco que me hace tirar mucho por este camino que os acabo de explicar. Hace un par de años Team Cherry lanzó una edición física que ya no se puede comprar junto con la web Indiebox en la que traían varias cositas guays, como las que traía la edición coleccionista que sacaron más adelante y que tengo en mi vitrina. Una de las cosas que traía esta edición física era este peluchito de una larva encerrada en una jarra de cristal y con ella, atención, instrucciones para cuidar a una larva. Me ha costado mucho encontrar el PDF que equivale a este regalito que traía, así que vamos a analizarlo del todo porque tiene una pista muy, pero que muy interesante al final. Lo he traducido entero para este vídeo, leámoslo. Consejos y advertencias para aquellos que deseen adoptar a una larva. Las larvas crecen rápidamente y son comedores voraces. Ellos comerán felizmente cualquier cosa, pero se considera tabú alimentarlos con carne o huevos. Esto puede darles un apetito nunca antes visto. En la Torre del Amor vimos que el coleccionista tiene un cartelito con instrucciones de cómo capturar a una larva justo debajo del altillo donde se encuentra el mural de la larva vitruviana. Esto significa que sabe cómo atraer a las larvas para poder capturarlas. Las larvas anhelan una compañía amistosa y se desanimarán si se quedan solas. Esto es así porque por naturaleza son criadas junto a sus hermanos y hermanas. Pasa todo el tiempo que puedas con tu larva. A las larvas les gusta estirarse en espacios reducidos, pero entrarán en pánico si se quedan atascadas. Que eso es justo lo que les pasa cuando nos las encontramos encerradas en sus jarras. Si has perdido tu larva, intenta dejar un frasco abierto u otro recipiente con comida dentro. La larva entrará con frecuencia y se la puede encontrar felizmente metida dentro. Según pone en el texto, se considera tabú alimentarlas con carne o huevos porque esto les puede dar un apetito voraz. Y también, si has perdido tu larva, intenta dejar un frasco abierto u otro recipiente con comida dentro. La larva entrará con frecuencia y se la puede encontrar felizmente metida dentro. Esto tiene todo el sentido del mundo cuando nos fijamos en que el coleccionista tenía encerrados a otros insectos vivos o muertos dentro de vasijas de cristal en la Torre del Amor. Esto quiere decir que los ha usado como carnaza para atraer a las larvas y, una vez dentro, poder encerrarlas. Como dije antes, tenía instrucciones claras sobre cómo ser capaz de capturarlas fácilmente. Cuando conseguimos rescatar a un total de 16 larvas, el padre larva nos recompensará con un huevo podrido. Tal y como leímos antes, se considera tabú alimentarlos con carne o huevos. Y también, si has perdido tu larva, intenta dejar un frasco abierto u otro recipiente con comida dentro. Un recipiente como bien podría ser una de las casitas del hogar de las larvas. El padre larva intenta probar exactamente el mismo método que usa el coleccionista para intentar atraer a sus hijos de vuelta a su hogar. Pero en este caso, usando un huevo podrido. El mismo que nos regala por haber rescatado a 16 de sus hijos. Ahí es cuando parece que entiende que nuestra intención es rescatarlas a todas y nos cede el turno depositando su confianza en el caballero. Por ello es que nos regala este huevo, el cual no le ha servido para traerla de vuelta. Extraordinariamente, a las larvas les encanta ser tocadas y acariciadas por otras criaturas. Puede ir en contra de tus malas intenciones, pero prueba a darle palmaditas o sostener en brazos a tu larva. Puedes disfrutarlo. Cuando las larvas son abrumadas con sentimientos de gratitud, pueden cantar suavemente a su padre adoptado. Hay cuentos antiguos de caracoles que dicen que su canción tiene poderes vigorizantes o restauradores. Pero esto nunca ha sido probado antes por otros insectos. Si tu larva te canta, simplemente escucha y disfruta. Esto hace referencia al amuleto de canción de larvas, el cual dice que contiene la gratitud de las larvas liberadas. El efecto vigorizante, tal y como pone en el texto, sería en este caso el recibir un 15% más de alma cuando somos golpeados por un enemigo. Y si no es eso, pues ya no sé lo que es. Si tu larva se siente infeliz, desatendida o insegura, podría tratar de escaparse. Sus poderosos instintos la guiarán de regreso al lugar donde nació, por lo que por lo general puedes encontrarla allí. Por eso es por lo que el coleccionista las encierra en vasijas, para que no sean capaces de volver, porque sabe que son totalmente capaces de reorientarse y encontrar su hogar, según dice este texto. Pero él tiene que mantenerlas encerradas el mayor tiempo posible. De ahí que estén encerradas en una vasija de cristal, un material que son incapaces de romper, pero un material frágil de romper a la vez, para alguien con un arma. Y ahora, quiero que le prestéis especial atención al último párrafo de este documento, porque este es el que os va a poner las orejas tiesas de verdad. Como con todas las cosas, tu tiempo con tu larva adoptada llegará a su fin en algún momento. Cuando tu larva pase a la próxima etapa de su vida, no intente detenerla o llorar por este evento como si fuera una pérdida. Ojito con la palabra pérdida. Todo tiene su tiempo límite y todo obedece a su naturaleza. Y ahora, cuidado con esto que viene a continuación para el final del párrafo. Guarda estos recuerdos felices que compartiste con tu larva. Quizás os volváis a encontrar de nuevo en tus sueños. El hecho de que este texto exista como parte de una edición coleccionista física de Hollow Knight, que se vendió hace un tiempo, es lo que me hace pensar que esta es la pista definitiva que relaciona a las larvas con la tribu de las polillas. Decir quizás os volváis a encontrar de nuevo en tus sueños no puede ser casualidad, es remotamente imposible. Además, recordad de nuevo la descripción de elegida de la larva mosca. Infunde a las almas una fuerza sagrada. Y lo sagrado está directamente relacionado con lo divino, es decir, los dioses. Este vídeo de teorías que me he sacado de la manga es probablemente el que más sentido tiene de los que he hecho hasta ahora. Y me ha gustado mucho hacerlo porque cuando descubrí ese regalito que traía esa edición física, se me encendieron los radares al máximo y es que tuve que hacerlo. Pero igualmente quiero saber lo que pensáis vosotros, por supuesto. Escribidme en los comentarios qué opináis o si pensáis que estoy equivocado, que probablemente sea así, pero bueno, al fin y al cabo, todo esto son especulaciones, porque si algo le gusta hacer a este juego es no hacer nada para explicar lore. Sea cual sea vuestro comentario, es bienvenido y estaré encantado de leerlos todos para ver qué tenéis que decirme. Recordad que tenemos redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, canal de Twitch para cuando hago directos y donde haré directos de Sillson cuando salga, y un servidor abierto en Discord. Todos estos links están en la descripción. Y ya está, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!